hola buenas tardes noches hola buenas tardes noches bueno ya había yo estaba aquí en el string para hacer una pregunta acerca de cómo dejar de ser tan evasiva y tan dejar las cosas y procrastinar a procrastinar y bueno lo que pasó es que ahora me siento todavía mucho peor después de esa plática se supone que hace dos semanas atrás me había puesto a mí misma una meta para en estas dos semanas hacer pequeñas cosas que me hicieran que me fueran jalando para hacer las cosas por ejemplo yo no salgo de mi casa muy seguido esta semana pasada y esta semana he estado intentando salir salí con mis amigas estoy haciendo mandados y más estuve meditando estoy haciendo varias cosillas que antes ya no hacía el caso es que estas últimas tres noches las he pasado muy mal muy mal no puedo dormir me quedo hasta las cuatro y media de la mañana me acuesto a las 12 y de las 12 a las 4 me la paso pensando y le estaba comentando ya no la ahorita tengo mucha ansiedad estaba yo comentando una matilla no lo soporto y siento que me estoy volviendo loca porque hay dos pensamientos en mi cabeza uno que me dice tienes que hacer las cosas estás perdiendo el tiempo necesitas moverte no no tienes el tiempo que piensas que tienes y otra me dice no puedes tienes que quedarte así no tienes la suficiente experiencia y vas a fracasar y no sé me di cuenta que el miedo es demasiado también o sea durante las noches durante las noches cuando me quedo dormida me levanto y eso antes no me había pasado ya había tenido problemas así pero nunca me había pasado que me levantaba con miedo y ahora sí y ya no sé qué hacer porque me doy cuenta que el momento del miedo el momento que peor no da miedo es el momento antes de que esté en la situación cuando estoy en la situación lo manejo perfectamente pero ese momento antes me carcomo ya ya no sé cómo detener mis pensamientos no ok a quién quieres alimentar realmente de tus pensamientos como a quién de tus pensamientos te gustaría alimentar a los que te hacen bien a los que te hacen mal es que es lo que es tú o sea obviamente a los que me hacen bien pero los dos están en el mismo momento no hay uno al que pueda escuchar porque ambos pensamientos están debatiendo entre sí bueno eso es justamente una de las mentiras que luego nos creamos los seres humanos en donde creemos que como los dos pensamientos están ahí ya no se puede hacer nada no ya ya me jodí porque los dos pensamientos están ahí y eso no es real amor justamente es al pensamiento al que más le pongas atención al que más va a crecer entonces si de pronto tú estás teniendo estos problemas en donde te sientes sumamente mal donde de verdad la atención es muchísima a lo negativo a lo que te puede llegar a pasar en ese momento sí claro te va a ir de la patada te vas a sentir muy mal pero tú tienes el control también de decir sabes que no yo quiero hacer un cambio y ese cambio va a ser a través de voy a enfocarme en el otro pensamiento en el que también está al mismo tiempo siendo positivo siendo hermoso conmigo y ahí es lo importante pero tienes que ser muy consciente si me ubicas como hay que ser muy consciente de cuál es ese pensamiento que si me ayuda a crecer que si me está llevando a donde yo quiero ir más que nada supongo que ser firme no porque o sea puedo escuchar mi otro pensamiento pero o sea si no tengo firmeza me voy a ir por el que me dice quédate así es que no es tanto firmeza mi cielo es más bien el cómo le pones atención o sea es realmente a quién le pones más atención no la firmeza de la atención si no sabes que me ya no me interesa joderme así me interesa vivirme de una manera mucho mejor mucho más sencilla este o así dame el último pensamiento que tuviste que fue catastrófico entrar a la sesión estaba pensando pero estás aquí demasiado rápido pero estás aquí el momento previo es el peor no cuando estoy sino el previo a hacer las cosas y entonces pues al final te va muy bien o sea por lo que tú me estás diciendo sí con todos estos pensamientos horribles pero al final te va muy bien pues sí entonces qué hay que hacer si el pensamiento está y jode muchísimo pero sabes que me aviento y una vez que lo hago es como no estuvo tan mal entonces hoy tienes hoy por lo menos ya tienes esa experiencia de decir no está tan jodido tenía miedo pero ya estoy aquí realmente me siento mejor de lo que estaba hace un momento ya mi ansiedad se disminuyó muchísimo porque ya lo estás viviendo y es el problema tenemos tenemos una disonancia muy interesante entre la el yo que experimenta la vida y el yo que la 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 memoriza y la recuerda y entonces sí si el yo que memoriza y recuerda se lo lleva adelante da ansiedad y dice uy te van a pasar cosas horribles pero si el yo lo regresas hacia atrás y dices a ver tú cabrón no más dedícate a recordar no te no me vengas a joder mi futuro y el yo que experimenta simplemente te vas viviendo y haciendo lo que tienes que hacer es una belleza sí sí va bueno pues entonces creo que le pondré más atención a mis pensamientos más coherentes no a los que te hagan sentir mejor no a los coherentes a los que te hagan sentir mejor ok va gracias curada mi siela no 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 Gracias por ver el video.